Hola, soy Giovanna Fernández, consultora y coach Feng Shui y te doy la bienvenida a mi reto Feng Shui 21 días para renovar la energía de prosperidad en tu hogar. Llegamos al último día, al día número 21 y espero que hayas disfrutado este camino de renovación energética que te ha llevado por todos los espacios de tu hogar, que te ha hecho crear mucho movimiento, pero como siempre te digo realmente todo esto vale la pena y de seguro ya debes haber visto los cambios y si es así quiero que me compartas aquí abajo en los comentarios cuál ha sido esa experiencia, cuáles han sido los resultados que has obtenido en este reto Feng Shui y este pedido de que lo compartas es un pedido especial porque si tú has tenido resultados, si tú has visto un cambio en los espacios de tu hogar, en ti mismo, si las cosas comenzaron a fluir, a avanzar, quiero que lo compartas porque de esa forma aquellas personas que lleguen a este reto, que quizás les entre un poquito de dudas si realmente vale la pena poner este trabajo en movimiento, se sientan inspiradas por tu experiencia, no solamente me estás ayudando a mí compartiendo tu experiencia, sino que también estás ayudando a otras personas a darles ese empujoncito para que den el paso, para que se animen a experimentar con el Feng Shui. Espero tu comentario, para mí es sumamente valioso también conocer qué has experimentado, cómo te has sentido con esto, porque a mí me apasiona muchísimo el Feng Shui y llevo 11 años compartiendo mis conocimientos con mis clientes, pero siempre me gusta saber la experiencia de las personas, porque me impulsa a mí a continuar compartiendo, a seguir trayendo conocimiento para que tú puedas avanzar aún más en tu vida personal y profesional. Ahora bien, no me he olvidado que todavía nos faltan dos vaguas. Y hoy vamos a hablar entonces de estos dos últimos vaguas, que es el vagua del saber y la cultura y el vagua centro. Vamos a iniciar con el vagua de saber y cultura, que es un vagua que está relacionado a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Por lo tanto, este es un sector, por ejemplo, excelente para tú tener tu biblioteca, tu lugar de estudio, tu escritorio, si eres estudiante, es excelente. Y por supuesto que aquí la energía que se promueve es la del estudio, del aprendizaje y del aprendizaje en general, no simplemente para aquellas personas que están estudiando alguna carrera, sino que nosotros en esta vida venimos a aprender, a transitar un camino de aprendizaje. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo. Y este sector, por supuesto, tiene su importancia. Es un lugar donde tú lo puedes activar a través de los libros, así que es excelente. Puedes tener, como te decía, tu biblioteca ahí, mostrar esos libros que para ti te han inspirado, que te han llevado a elevar tu conciencia, tu espiritualidad, bueno, todas esas cosas que te han permitido a través de ellos impulsarte. Es un sector donde a través de las frases, a través de las imágenes, puedes activarlo, siempre recordando que esta es la energía que predomina en este sector. Si vas a utilizar el color, el color negro, verde, azul, son los colores excelentes para activar este sector. Ahora vamos al otro Bagua, a un Bagua que es bien especial, que es el centro. El nombre quizás no te dice mucho, dice Bagua centro o centro. Pero quiero decirte que es un Bagua sumamente importante, porque este Bagua representa el corazón de tu hogar. Es ese espacio el cual nutre los demás espacios del Bagua. Es el corazón, es el sector de tierra. La tierra en el Feng Shui te habla de estabilidad. Por eso es muy, pero muy importante que el centro de tu hogar siempre tenga la mejor energía, que sea un lugar despejado, que no haya desorden, que la energía pueda fluir, que esa energía es la que va a nutrir el resto de los Baguas. Así que si tú tienes una buena energía en este centro, donde lo puedes activar con el elemento tierra, y como te he compartido un poco en este reto, el elemento tierra tiene que ver con esas tonalidades terrosas, con las piedras energéticas. Bien, si tú puedes promover esa energía de tierra en este lugar, y sobre todo eliminar el desorden, que ese lugar sea lo más despejado posible, él va a nutrir al resto de los sectores de muy buena energía. Y de esta forma tú vas a estar completando tu mapa energético con todos esos sectores activados, con excelente energía. Y vas a ver que las cosas van a comenzar a fluir diferente en tu hogar. Tú te vas a sentir mucho mejor. Vas a tener una mayor conciencia de lo que te rodea, de tu mundo interior, de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la vibración energética. Y eso te eleva muchísimo. Y te va a ayudar a ti a avanzar en aquellos aspectos que quizás estabas teniendo algún problema. Y así entonces finalizamos con los dos Baguas restantes, pero de todas formas quédate enganchado a este video porque tengo algunas recomendaciones para ti. Esto que has trabajado aquí es una renovación de energía. Es ese primer puntapié para iniciar con el Feng Shui. Pero hay mucho más. Tú puedes trabajar de forma mucho más profunda de acuerdo a esos propósitos que tú tengas para tu vida personal y profesional. Te recomiendo que ahora que ya has generado una nueva vibración energética sigas trabajando con la energía del Feng Shui. Y te recomiendo que trabajes con lo que es la energía de abundancia. Yo hablo de abundancia por lo general. Lo primero que me viene a la mente de las personas es dinero. Pero quizás abundancia para ti y abundancia para mí sean totalmente diferentes. Pero no importa cuál sea ese significado para ti de abundancia. Tú puedes trabajar ese propósito. Por lo tanto, yo te animo a que ahora que tú estás vibrando en esta nueva energía y te has dado cuenta que realmente esto funciona, que a través de estos cambios, de estos lineamientos, tú puedes tener resultados, continúes avanzando y comiences a activar ya la energía de abundancia. Lo que hicimos fue una renovación. Imagínate lo que puedes lograr activando la energía de abundancia, activando esa energía de abundancia con ese propósito que tú deseas alcanzar. Sea obtener mayores ingresos, sea poder disfrutar de una vida más armoniosa, hacer impulsar tu negocio, tu trabajo, comprar tu nuevo hogar. Cada uno de nosotros tiene un significado diferente de abundancia. Pero en definitiva, es esa energía que nosotros queremos atraer a nuestra vida, que sea de forma fácil, sencilla, porque todos somos morecedores de la abundancia en nuestra vida. Así que con una activación de energía de abundancia, tú vas a elevarte mucho más. Vas a impulsarte y sobre todo a concretar ese propósito de abundancia que deseas. Así que este sería para ti el segundo paso. Vamos a activar la energía de abundancia. Y te invito a que participes a mi programa de 28 días, que tiene que ver justamente con esto, con la energía de abundancia. Mi reto Feng Shui, 28 días para atraer la abundancia. En los últimos días voy a estar justamente iniciando un nuevo grupo y me encantaría que participaras. Poder estar trabajando de forma más cercana y acompañándote en ese nuevo reto hacia la abundancia. Aquí en la descripción vas a encontrar la fecha de este reto Feng Shui para la abundancia. No sé en qué momento tú verás este video, pero de todas formas, puedes ingresar a ese link e informarte del próximo reto Feng Shui para la abundancia. Puesto que hay mucho más y voy a estar compartiéndote en próximos videos. Así que no te desenganchas del canal. Y si te parece que todo esto es muy valioso, que quizás otras personas pueden también favorecerse de estos conocimientos, comparte el canal, comparte con tus amigos. Bueno, y así finalizamos. Te mando un beso grande. Gracias por darme esta oportunidad de compartir mis conocimientos contigo. Gracias por mantenerte aquí en el canal. Y gracias por darte esta oportunidad de comenzar a vibrar en una nueva energía con el Feng Shui. Y como siempre te digo, no subestimes el poder del Feng Shui. Cambios simples crean grandes transformaciones. Nos encontramos pronto.